Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy En toda tu vida, ¿qué es la cosa más sobrenatural que nunca ha podido olvidar? ¿Y ahora qué pensarán hacer estos delirantes, no? Dios me envió a un campamento en Ercilia, Pepín, Jarabá Dudo Nosotros estábamos 30 días de ayuno En una ocasión yo hice un ayuno de 41 días Desde las 5 de la mañana estábamos en el templo Diablos, señorita 40 días 40 mañanitos orando Orando y ayunando ¡Basta de mentir! Pero luego Dios habló y comenzó a revelarme el nombre, caray Tuve una visión Orábamos, hablábamos en lengua, orábamos, hablábamos hasta que salía el sol Y mucho fuego de que que enderecea Ay, el Espíritu de Dios me dice, no comerás estos 5 días, ¿cómo? ¡No lo pides, mi dedo te lo pido, por favor! ¿Cómo no voy a comer 5 días? Lo más que he durado 3 Lo más que he durado 3 Lo más que he durado 3 Nosotros estábamos 30 días de ayuno Y yo me enqué, temblando así, le dije Espíritu Santo, si tú me trajiste a este lugar, yo quiero todo el campamento en menos de 20 minutos aquí No lo sé, Rick, parece falso Cuando yo hice así, estaba todo el campamento detrás de mí Ya no era yo Y comencé, tú, haz esto, tú Y todos iban así, tú, 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 cayendo Y yo Dios mío, ¿qué está pasando? Pero yo seguía, mis ojos se abrieron Yo podía ver la vida de la gente Bueno, algo tremendo Y ahí fuimos Y ya estábamos nosotros, ¿viste? De repente se escucha una música satánica En el espíritu Yo dije Espíritu de Dios, si tú estás en mí Yo quiero que las bocinas exploten ahora Hicieron ¡Pah! ¡No! ¡No! Y yo sentía, Pastor, literalmente Un día le voy a dar cuenta a Dios Él sabe que no miento Que yo caminaba así del suelo ¡Aaah! ¡Yo no puedo creer! ¡Marcelo! ¡Maldate! Una pregunta, Virginia En toda tu vida Bueno, hay muchas cosas sobrenaturales Pero, ¿qué es la cosa? ¿Ven todo sobrenatural? Todo Nunca predicar el evangelio Que una persona se convirtió No, no, no Todo Salir del cuerpo Volar Hablar en lengua Hablar en chino Ver demonios Esa más sobrenatural Que nunca ha podido olvidar Es largo Pero lo voy a reducir Fíjense Cosas sobrenaturales Acá se viene la gran Cuentacuentos Y fábulas Vamos a ver esta parte Que tiene que ver con La fábula Y ya se Miren No te va a alcanzar la vida De todas las cosas Sobrenaturales Que viven estas personas A ver Cuando yo era una jovencita Yo predicaba Andaba predicando Fíjense como son ya De jovencita Religiosas Predican Está bien Bueno, a ver Y Dios me envió A un campamento En Ercilia Pepín Jarabacoa ¿Por qué? ¿Por qué Dios me envió A un campamento? Fíjense como son De religiosos Que todos piensan Que viene de parte de Dios O sea que si yo voy A comprar a la esquina Un kilo de pan Dios me mandó A la esquina A comprar un kilo de pan ¿Por qué tienen que Espiritualizar todo De tal manera? Pero bueno Según ellas Dios la envía ¿Por qué? Porque ellos se creen Que son como los profetas Así como el Señor Enviaba a Jonás a Nínive A los profetas A profetizar En tal lugar A ellos también Por eso Siempre lo quieren poner En sintonía Con las escrituras Dile a la gente Que cuando uno era enviado A uno no le importaba Si iba a comer O donde iba a dormir Ven A ver Y acá Es muy Muy adulador Este Carlos Harrigan Le está diciendo cosas Como para exaltarla Porque ahora se quieren poner Como que ellos son humildes Cuando este hombre No baja de un avión privado O autos de alta gama Ellos viven así Y claro Robando dinero cualquiera Pero fíjense Que ahora pone Como que ellos son enviados Y como son enviados Van a ir a lugares Donde por ahí No tienen donde comer No tienen donde dormir Y cosas así Entonces se están queriendo Poner ahora Como que son humildes Son servidores de Dios Pero son muy humildes A ver Uno iba con ese fuego Así es Y cuando yo llegué Al campamento Allí en Jarabacoa Jarabacoa Que realmente a mí No fue que me invitaron Invitaron a mi mejor amiga Y ella me dijo Tú tienes que ir Yo siento de Dios Él y yo estábamos Miren el entorno Que estaba Religioso al mango Vamos al campamento Tenés que ir Porque es de Dios Y porque esto Que lo otro Y Ah porque esto Hay que mencionarlo Nosotros estábamos Treinta días De ayuno Y ahora Meten Todo lo que tiene Que ver con El ayuno El ayuno Hay gente Por ejemplo Yo A veces digo Dos días Un día Ay me quiero morir Pero no de esta manera Religiosa como lo hacen Esto Pero ellos No Treinta días De ayuno Ya casi le gana El sielbo Chiche Ávila Y treinta días Durmiendo en el piso Y la cuarenta mañanita Ven Treinta días de ayuno Y treinta días Durmiendo en el piso Que espiritual Y ella está en un campamento Así Treinta días Se está diciendo Que mujer espiritual O sea Era Era una búsqueda Dile de la cuarenta mañanita Una cuarenta mañanita Como son las mañanas Los matutinos Dile a la gente Como eran Si Desde las cinco de la mañana Estábamos en el templo Gente Cuarenta días orando Yo entiendo que los brujos Tengan este tipo de sacrificios Porque los brujos Les hacen hacer un montón de cosas Que no tienen nada que ver Con las cosas de Dios Que nos manda a vivir en santidad Nuestro Dios Pero ellos tienen la obligación De cumplir horas De estar Ellos tienen muchas pruebas Los meten debajo de la tierra Con una manguera Para respirar Hacen rituales Ellos tienen que estar Tienen un montón de cosas Que son cosas de los brujos Y acá le está diciendo Que tiene que estar cuarenta días A ver No sé No le entendí Que dijo Pero ya es Todos estos sacrificios Que no vienen de parte de Dios Estoy ayunando Todos los días Todos los días Los brujos también ayunan Así que ojo Es muy bueno decir Yo quiero la llenura Del Espíritu Santo Pero que esto está haciendo Por eso Ven Es así como se llenan Del Espíritu Santo Y se está jactando Ven que ahora se pone Esta mujer Como que yo ayuno Cuarenta días Pero claro Yo estoy lleno del Espíritu Santo Ustedes Si no ayunan Cuarenta y un días No van a estar Lleno del Espíritu Santo Como yo Y siempre va a haber Algún delirante Que va a querer Ayunar cuarenta y un días Que se va a enfermar Y todo Pero lo más triste Es que no va a recibir Ningún poder No va a ser sobrenatural Porque es una mentira Lo que están predicando Estas personas Están practicando rituales Porque ellos dicen Que cuarenta días Ayunando Y se llenan Del Espíritu Santo No existe tal cosa Por eso esto viene De los brujos Por eso ellos Van a otros niveles Espirituales Ayunando Haciendo sacrificios Bueno Sea viendo Netflix Cargado de tu trabajo La iglesia debería estar llena Y las redes Deberían estar abarrotadas De gente sedienta Por saber Cómo me lleno Ahora da ejemplo Ahora se pone ejemplo Porque claro Ella tiene un nivel de autoridad Que ahora los puede reprender A todos ¿Ven cómo funcionan las sectas? Del Espíritu Santo Ven por ejemplo Usted no me venga a hablar a mí Si usted no ayuna cuarenta y un días Y así seguían las sectas Más estamos ocupados Pero en ese entonces Aun siendo una joven Y yo le dije No, no Porque a mí no me invitaron Yo no voy para allá Pero luego Dios habló Y comenzó a revelarme Nombre Cara Y yo decía ¿Ven? Esto es brujería hermanos A ver mis queridos hermanos Los brujos A ellos cuando Los demonios vienen Y le dan información Al medium Que es la persona Que incorpora En este caso Estos dos Cuando vienen Incorporan Y todas estas cosas Que hacen Le vienen imágenes Le vienen datos De personas Le vienen cosas Que están haciendo Pero Dios No obra de esta manera Dios Dios no te va a mostrar Nunca Si tal persona Tiene tal pecado Eso es ser chusma Dios no es chusma Que anda ventilando Los pecados De las personas Eso hacen los brujos Por eso mis queridos hermanos Si ustedes dicen No, no, no Yo vi una visión Donde vi que la persona Y por ahí es verdad Son demonios Hermanos Hay personas Que tienen sensibilidad De que ven demonios Que demonios les habla Pero no viene De parte de Dios Entonces esta mujer Lo que está hablando Es que Están ahí Antes de ir al campamento Los demonios Le empiezan a mostrar Caras, frases Imágenes Todo Y ella piensa Que viene de parte de Dios Y que Dios La va a mandar a ella Mire Y quien una persona Si ha sido su hermano Y comenzaba a decirle Y mi amiga Asombrada Porque ella había sido De esa iglesia En la capital O sea que está adivinando Todo Hagan de cuenta Que yo voy a la iglesia De ustedes Y le digo ¿Quién es Juanito? ¿Quién es Pascualino? Este adulteró Este engañó a su mujer Este estafó a su padre Y la gente va a decir ¿Cómo sabe este Si no es de esta iglesia? Y bueno Soy brujo ¿Qué quieren que haga? Eso es lo que está aconteciendo Dios no obra de esta manera Dios seguía con la palabra Con la escritura Todo lo que no viene de ahí No viene de parte de Dios Santo Domingo Y yo estaba en la Romana Entonces ella me dijo No, es que tú tienes que ir Y yo no, yo no voy Sí, tú tienes que ir Y le dije Hay una muchacha Que se llama así ¿Quién es? O sea yo no sabía nada Solamente Ven, este es el espíritu De adivinación ¿Se entiende? ¿Para qué Dios te quiere Mostrar a una persona Que no conoces? ¿En qué edifica el pueblo? Si ya tenemos la palabra escrita Pero acá esta mujer? Claro, los demonios Los demonios le están hablando Está mirando cosas Y le está diciendo ¿Quién es este? ¿Quién es esta mujer? Mis queridos hermanos Yo me tiraba las cartas Antes de Cristo Yo iba al tarotista Yo conocía a las personas Que me tiraban las cartas Cómo obraban Cómo me decían De que ayer soñé con vos Me mostró esto Yo ya viví todo esto hermanos No es que estoy hablando Acá de Bocón Y estas personas Están haciendo lo mismo Que hacen los brujos Por eso estos no tienen Por eso vieron que Lo quieren maquillar Como que es una iglesia Como que viene de parte de Dios Por eso decían No, a Pablo nos ordenó Que hablemos en lengua No, jamás vemos tales cosas Lo que dijo este hombre Estábamos amaneciendo en el piso Ah, también Hablale del silicio Perdón, está a las 40 mañanita Está el silicio Está a los 41 hasta el mediodía Hasta las 3, hasta las 6 O sea que son súper espirituales Ven, es como que A ver, mis queridos hermanos Hay un tiempo para todo Acá como que están Todo el día haciendo rituales Cómo funciona esto Y están las vigilias O sea, de oración Sí Y ahí estaba la vigilia De cantacoro Exacto Pero la vigilia de oración De oración Pero oración Sí Sí Y como que todo el mundo Oraba por lo mismo Todos lloraban por lo mismo Y era algo sobrenatural Y hermoso Y dormíamos en el piso Que es lo que usted dice No sé a qué suma Que duerman en un piso O en una cama Porque para ellos A ver, mis queridos hermanos Como este tipo de personas Están acostumbrados A ir a las iglesias Y que los atiendan bien Y que les den dinero Y salir Que los adulen Que les firmen autógrafos Quieren todas estas cosas Viven así Ellos se creen Que dormir en el piso Ahora es un gran sacrificio Para Dios ¿Cuántas personas duermen En el piso Por necesidades? Pero acá, bueno Se quieren hacerlos humildes A eso le llamamos ilicio Uno pone una sabanita Quizá lo que no pueden tener La cabeza Plain Plana Ahí ponían una almohadita Pues ahí Ah, eso es silicio Ah, pensé que era de humildad De que no había donde dormir Y dormían en el piso Yo no vi este video Por eso estoy reaccionando A lo que veo O sea que el silicio Es poner una sabanita Y dormir en el suelo Bueno, bueno Miren Ven que estos son rituales Mis queridos hermanos Dios ¿Cuándo te pide A que duermas en el piso? En el suelo Díganme un fundamento Bíblico de esto Ahora me van a ir No, porque David Cuando Natán lo reprendió Quedó postrado en tierra Y ¿Qué tiene que ver? ¿Se entiende? No hay mandamientos Para la iglesia de Cristo A dormir en el suelo Como Estos son rituales Y pasábamos la noche Pues era tan duro el piso Que no dormía Entonces Orábamos Hablábamos en lengua Orábamos Hablábamos Hasta que salía el sol O sea que toda la noche Haciendo estos sacrificios Y estos rituales Bonito Y estábamos en esa búsqueda Mi amiga y yo Muy muy profunda Y ella me decía Es que tú tienes que ir Entonces yo le Yo le di Eso era maravilloso Sí Y yo le di Le di nombres Porque ella conocía la gente Donde iba Pero yo no sabía de esa gente Y yo dije No, no voy Pero fui a la escuela dominical Y allá Hagan la oración La cadena Vamos a orar por los estudiantes Y ahí viene una muchacha Y se suelta de otro lado Y me dice La profeta aparece ahí Ajá Y me dice Te vas a Jarabacoa Nadie sabía eso Y yo Oh my gosh So Ya no tengo escapatoria Entonces Nos fuimos a Jarabacoa Fíjense que ahora viene Otra profeta de la nada Y la manda a otro lugar Fíjense como se están guiando Estas sinagogas De Satanás Jarabacoa Entonces cuando Llegamos a Jarabacoa Yo digo No he comido Déjame cruzo Enfrente En lo que nos entregan Las cabañas del campamento Y pues Compro algo Y como No me pasaba La comida Entonces Digo No me pasa La comida Mis queridos hermanos Esto es el evangelio De Cristo Para ustedes Miren todo lo que estamos Viendo desde el principio En qué momento Glorificaron a Dios En qué momento Exaltaron a Dios En qué momento Predicaron el evangelio En qué momento Llevaron al arrepentimiento A las personas Que están acá No Lo único que están contando Estupideces Y brujería Trancada ¿Qué me pasa? Ahí el espíritu de Dios Me dice No comerás Estos cinco días ¿Cómo? ¿Cómo no voy a comer? O sea que Dios Es un autoritario Que te dice Que no tenés que comer Viene una mujer Le dice De que Dios Te dice esto Este no es el Dios Que yo sirvo Por eso vieron Que dicen Que muchos dirán Ahí está el Cristo Ahí está el Cristo Bueno Este no es el Cristo De la Biblia Cinco días Lo más que he durado Tres Y yo dije Uff Cinco días Bueno El punto es Que cuando llegamos Y entramos Yo le digo A las muchachas Yo le dije Señor Dame siete personas Si tú me trajiste A ministrar Este campamento De jóvenes Dame siete personas Conmigo Ahora le da órdenes A Dios Fíjense que ella Está yendo A ver ¿Y por qué siete? ¿Por qué empiezan Este tipo de cosas? ¿En qué parte De la Biblia Se dice De que Pablo O Pedro Decían Señor Dame tantas personas Para esto Para lo otro Mis queridos hermanos Nosotros tenemos que Precar el Evangelio Da igual si es uno Si son veinte Si son treinta Estaba mi amiga Bueno ahí comenzó El Señor A darme esas siete personas Y Claro Ven como automáticamente Fíjense como Dios Pasa a ser ninguneado Con todo esto Dios termina siendo Un títere Para estas personas No está siendo honrado No está siendo glorificado No se está predicando El Evangelio Entonces dice No Dios Dame siete personas Y Dios me lo dio Fíjense como Que rápido Dios le da Miren Cinco días Bueno El punto es Que cuando llegamos Y entramos Yo le digo A las muchachas Yo le dije Señor Dame siete personas Si tú me trajiste A ministrar Este campamento De jóvenes Dame siete personas Conmigo Ahí está la orden Fíjense como Rápidamente le da orden Si vos me trajiste acá Dame siete personas Estaba mi amiga Bueno ahí comenzó El Señor A darme esas siete personas Y ahí el Señor Se lo empezó a dar Fíjense como es Un chepibe el Señor Está dispuesto A darle Todo lo que esta mujer Pida con su boquita Y ahí vi La que Dios me dio El nombre La uní a los siete Vi los dos muchachos Bueno todo Bueno ahí todo Lo que es Lo que le había visto En una revelación Las adivinaciones Ahora los tiene ahí Enfrente a las personas Tal cual Yo desde que llegué Le dije Ustedes por aquí Ustedes por aquí La distribuí Tomen el campamento Fíjense como Una mujer Toma el liderazgo Como una mujer Masculinizada Toma el liderazgo De todo Ahora está diciendo Que tomen el campamento Es como decir Tomar territorio Tomen el lugar Píselo Y tómenlo Pero aquel El cilio pepín Es bien grande Doscientos cincuenta cabañas Y solamente nos rentaron Unas cuantas Siete cabañas Que después fue Que el Espíritu de Dios Me dijo ¿Viste cuántas cabañas son? Yo no Siete Ve dale la vuelta Y échale aceite Úngelos Ahora Dios Mis queridos hermanos Estos son los rituales Que les estoy hablando De brujería Dios jamás te manda A ungir con aceite En el Nuevo Testamento En el Antiguo Testamento Había Era uno de los medios de gracia Que mostraba De ungir con aceite Pero en el Nuevo No existe tal cosa Porque el ungido Es Cristo Ahora Dios Le está mostrando Las casas Las revelaciones De las cabañas Y les manda A ungir con aceite ¿Para qué? Mis queridos hermanos Nosotros como Iglesia de Cristo No necesitamos Ni pañuelos ungidos Como hacía Chiche Ávila Para sanar gente No necesitamos aceite No necesitamos sal No necesitamos agua bendita Como los católicos No necesitamos Nada De nada De esas basuras Porque ya tenemos A Cristo Ya tenemos al ungido Estos ya son rituales Que no vienen De parte de Dios Y ok Pero pasaron Tantas cosas Sobrenaturales Que dentro de ella El dueño Del complejo Le tuvo que rentar A una iglesia Tradicional Pero no era una iglesia Tradicional Eran satanistas Ah Ahora viene una iglesia Que los satanistas Son otros No son ellos ¿Y cómo sabe todo esto? Bueno Ahora viene una iglesia Que son satanistas A ver Y acá viene la guerra La bomba Y comienzan a llamarme De una caballa Y que venga La hermana Virginia Bueno porque ya habían Comentado Que Dios me había dado Nombre y todo Que Dios la usaba Y que Dios me usaba Y yo Que le los que son Una persona que adivina Y ya van todos Corriendo detrás de ellos Por eso se llenan Estas sinagogas de satanás Porque te empiezan A adivinar el futuro Como hace Chiribí Cuando van las personas El señor me dice De que Tu hijo va a salir De la cárcel Y la gente Wow ¿Cómo sabe? Porque te está adivinando Tontis Está adivinando El futuro Con demonios Y la gente Por eso se llenan Estas iglesias Oh Dios mío En que tú me metiste Pero vamos arriba No me dejaba pasar comida Dios por mi boca Solo poquita agua Cuando fuimos A aquella habitación Donde se hospedaron Los líderes Ahí estaba todo El rito satánico Y ¿Cómo sabe Que eran ritos satánicos? Y además Satanás no es tan tonto De ponerte un macho cabrío En la puerta De una iglesia Si es algo que se disfraza Es de ángel de luz Pero ella ve Los ritos satánicos De esa iglesia nueva Que viene A ver Yo me fui Al lugar Donde se iba a dar La comida En lo que todo el mundo Se alojaba Y yo me hinqué Temblando Así le dije Espíritu Santo Si tú me trajiste Este lugar Yo quiero todo el campamento En menos de 20 minutos Aquí Fíjense lo autoritaria Que es esta mujer Como ahora le está dando Ordenes al Espíritu Santo Pone a prueba a Dios Y le está diciendo Que quiera todo el campamento Ahí A ver Detrás de mí Y comencé a contar A contar A contar Ven que rápido Que opera Dios Esta mujer pide Y Dios obra Cuando yo necesitaba Todo el campamento Detrás de mí Todos los muchachos El ego allá arriba Esta mujer La verdad que Entonces Cuando ellos estaban ahí Y aplauden los tontos Y la mujer enaltecida Cuando ellos Que tontería Yo también me puedo sentar A hablar Y hablar estupidez Y que te aplaudan Ahí se dan cuenta Lo verde que está la iglesia Cómo no tienen discernimiento Cómo se dejan engañar Por cualquier cosa Cómo también Cuando no se arrepienten De sus pecados Dios les da un espíritu Engañoso Para que crean la mentira Para que le crean A esta mujer A este brujo Cuando ellos estaban ahí Este Yo me paré Como Ya no era yo Y le dije a mi amiga Solo Agárrame atrás Y comencé Tú Hace esto Tú Y todo Y van así Cayendo Y yo Dios mío ¿Qué está pasando? Pero yo seguía Ven lo que está diciendo Esto es lo que les digo De las brujerías Las personas Cuando entran en trance Y tienen incorporadas Las entidades No tienen noción De lo que está pasando Entonces esta mujer Lo que está diciendo Es que ahora Ella Como poseída Por el Espíritu Santo Le empieza a nombrar Las personas Y las personas Empiezan a caer Pero ella Pero ella Ella es como Que está asustada Por lo que está pasando Porque A ver Mis queridos hermanos Yo no digo Que sea mentira esto Lo que digo Es que no es de parte de Dios Que esto es demoníaco Muchas cosas Mucho cuento Muchas cosas Pero una mezcla de todo Pero fíjense lo que dijo Esto es algo Asqueroso Agárrame atrás Y comencé Tú Hace esto Tú Y todo Y van así Cayendo Y ustedes se creen Que Dios Va a estar A disposición De esta mujer Que le diga Este 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 Y entonces El Señor Empieza a tirarlos A todos al suelo Dios mío ¿Qué está pasando? ¿Ven? Ella como que está asustada ¿Qué está pasando? Como que está siendo Poseída por un demonio Y que está haciendo Que la gente se caiga Esto no es El Evangelio de Cristo Yo seguía Mis ojos se abrieron Yo podía ver La vida de la gente Bueno Algo tremendo Estos son los medium ¿Ven? Estos son las personas Que puede ver La vida de las personas Dios no te va a andar Mostrando la vida De las personas ¿Por qué te la tiene Que mostrar a vos? ¿Entiendes? Así que en las iglesias De Cristo Dios no te va a mostrar El pecado de nadie Es lo que a vos Te interesaría Es lo que a vos Te gustaría ver Pero el que puede hacer Eso es Satanás Está bien que en algún momento Dios expone Públicamente A una persona Que haya practicado El pecado mucho tiempo O lo que sea Pero Dios no le va a mostrar A las personas Ay mira Este hace esto Este hace lo otro Bueno A esta mujer Le está mostrando El pecado de todos Y eso fue una revolución Cuando De repente Se escucha Una música Satánica En la piscina Que quedaba Un poco lejos Ya éramos Dos campamentos Diferentes Dentro del mismo local Cuando yo me paro Así O sea que ella Tiene su ejército Desde el campamento Y supuestamente El otro ejército Es el demoníaco Que locura Que locura El espíritu Yo dije Espíritu de Dios Si tú estás en mí Yo quiero que las bocinas Exploten ahora Ahora le sigue dando Ordenes a Dios Fíjense como esta mujer Le estaba A ver yo no me imagino Lo que debe ser esta mujer En la casa con su marido Como lo debe tener Pobre loco ese Pero Acá le está diciendo que Le da la orden a Dios De que exploten los parlantes Las bocinas A ver Hicieron Pero esta mujer Es Harry Potter Esta mujer ¿Quién se cree Que es realmente Esta mujer? Una bruja Por excelencia Pero a ver Mis queridos hermanos Miren la loca Esta de acá adelante Esta mujer Aleluya Miren como grita Miren Como les gusta Vieron cuando la palabra Dice que Se amontonarán Maestros Acá tienen estos maestros Que se amontonan Conforme a la concupiscencia Del corazón De las personas El corazón Lo que desean Ahí tienen los maestros Que a ellos les gusta Miren esta mujer Que está acá adelante Que tiene ahí Como el pelo medio colorado Paro así En el espíritu Yo dije Espíritu de Dios Si tú estás en mí Yo quiero que las bocinas Exploten ahora Hicieron Y explotaron Y luego de eso ¿Ven como aplauden? Como les gusta El misticismo Como les gusta El ocultismo A la gente Como le genera Estas cosas Por eso ni sacan La biblia A esta gente Las muchachas No se me despegaban Y yo sentía Pastor Literalmente Un día Le voy a dar cuenta A Dios Él sabe Que no miento Que yo caminaba Así del suelo Ahora está levitando Mis queridos hermanos Esto es brujería ¿Cómo no se dan cuenta? ¿Qué parte? Ay Dios mío Me irrita todo esto Ahora esta mujer Está levitando Sí Los brujos Hacen eso Cuando incorporan Entidades Pasan todo Este tipo de cosas Los endemoniados Levitan Te sentías suspendida Suspendida Me sentía Y yo a veces Tenía que mirar Y pisar Porque decía ¿Para dónde voy? O sea Y cuando vamos caminando Que voy a la cabaña Que me tocó a mí Después de aquella Manifestación poderosa Ellos venían Subiendo a la piscina Obligatoriamente Tenían que cruzar Frente a mi cabaña Y iban de cuatro en cuatro Súper organizados Claro Todo contra esta mujer Que tiene más poder O sea que es una guerra Espiritual esto Y solo decía Nos votaron Nos votaron Nos votaron Nos votaron Y yo dije Oh my God Y me devolví Y comencé a reprender A reprender A reprender En esos cinco días De campamento Yo no dormí Yo no comí Porque apenas Cuando iba a descansar Yo decía Oh Veo una boda Dos bodas Todo adivinación Todo Guerra espiritual Todo demoníaco Mis queridos hermanos ¿Qué quieren que les diga? Abran los ojos Una boda No estoy ¿Saben que lo que me da pena A veces Muchas veces Mis queridos hermanos Porque Soy uno de los pocos Que denuncian a esta gente Como teólogos Como pastores No pueden ver estas cosas Y no les genera nada Ni se enteran No les genera nada No los denuncian No sé Muy poca gente Veo denunciando A Carlos Harrián No digo que no lo hay Pero debería ser algo Una aberración Para la iglesia de Cristo Cuando ven la brujería Como se mete adentro De la iglesia No Están todos Lo más bien Tranquilos Claro Veo una boda De tal color Entonces mi amiga Decía Son dos Yo veo otra De tal color Bueno Son dos personas Hay que romper Esa boda Porque es una boda Satánica Que vinieron a hacer Ah O sea que acá Esta mujer Ve gente Que es una boda Satánica Y ella lo tiene Que impedir Mis queridos hermanos Ni el apóstol Pablo Ni Moisés Nadie anduvo Haciendo estas cosas Al día siguiente A las seis de la mañana Ya cuando estoy Cadeciándome El Espíritu de Dios Me dice Párate Las dos muchachas Que se iban a casar Están muy enojadas Contigo Y están ahí afuera Y yo Le digo a las muchachas Todas vamos Para la ventana Porque si Dios Me está hablando Hay dos mujeres Ahí afuera De Deuteronomio 18 No consultarás A los agoreros A los hechiceros A los encantadores A los adivinos Acá estamos viendo En este campamento Todos consultando A esta hechicera Y estaban con dos Sombreros de brujas Así parada Ah bueno Pero esa iglesia Ni siquiera disimulaban De que eran satanistas Me dio tonto Esa iglesia Me estaban mirando Y yo comencé A reprender Y les dije No tenemos tiempo Para eso Pasaron tantas cosas Sobrenaturales Ellos solucionan Todo reprendiendo Es un espíritu De fiebre Tenía una muchacha Y ya como Al cuarto día Me dijeron Ay tiene que venir Orar por ella Porque ella nunca Se ha parado En el campamento Cuando fui Le dije a una Que era doctora Y andaba Entre las siete Le dije Pon la mano Sobre ella En lo que el espíritu Me dice Que está pasando aquí Y yo me quedaba así Entonces Cuando ya yo sabía Mi amiga realina Me decía Y es Eso es O sea Ya sabía Lo que yo sabía Era algo Pastor O sea que era A ver O sea que La otra mujer Que sería la socia de ella Están en común En espíritu Lo que está pasando Ella está orando Por una enferma Y entre los espíritus Se comunican Y están de acuerdo En sí A ver Mis queridos hermanos La palabra no dice Que estemos todos En el mismo sentir Que es en Cristo En armonía En comunión Con la palabra de Dios En oración Con principios bíblicos No con esto De que sepan Lo que están hablando Espiritualmente La locura Y yo decía Párala Párala del colchón En ese colchón Dejaron ¿Sabe qué colchón? La cama La parte de arriba Párala Párala de ese colchón Porque ahí dejaron Un espíritu de enfermedad Ahora dejan una A ver Yo no sé Cómo es el mambo De los demonios Y todas esas cosas Pero acá Está viendo que un demonio Lo dejan en el colchón ¿Y de dónde sacaron ese colchón? Porque aquí solo hay dos camas Y ese colchón está extra O de abajo Tírenlo y vamos abajo Necesito saber Quién dijo el espíritu Y el espíritu de Dios Así caminaba conmigo Y cuando le di Claro El espíritu de Dios Camina con él No Los demonios Caminan con vos Dios no está Atrás de las locuras De esta mujer De las brujerías De esta mujer Digo yo Pónganlo en su sitio El colchón Y comiencen a derribar Para que nunca Nadie más se enferme Y el espíritu de Dios Me dijo Busca un nombre En la pared Ay pero espíritu de Dios ¿Cómo voy a encontrar Un nombre en esta pared De esta habitación? Me quedo sin palabras hermanos Todas estas cosas Ya me están desgastando Falta para que termine Pero Ya no puedo Ya me desborda Ya no puedo reaccionar A todo esto Ya ni siquiera Puedo sacar la Biblia Porque son fábulas Son cuentos Son brujerías Son historias Demoníacas Esto no es La iglesia de Cristo Y comencé Busquen un nombre En la pared Y ahí estaba Decía José Y cuando yo lo vi Pegué aquel nombre Según el espíritu Me decía Y de repente Yo digo Hay una rata Saltando por el baño La veo en el espíritu Y saltó una rata Bueno Pasaron tantas cosas O sea que Esta guerra espiritual En esta cabaña Está reprendiendo El espíritu de fiebre El espíritu dice Que ahí estaba El nombre de una persona En la pared Una rata sale del baño Todo No, no, no No sé No se me desborda Todo esto Y Al final De todo aquello Pues la muchacha Se paró Se quitó la fiebre Una noche Digo Dios mío Van a sacrificar Una bebé Yo la veía Claro Que la sacrificaban Y tempranito Porque no dormíamos El espíritu de Dios Párate por la ventana Y tú vas a ver Están a punto De dejarla caer Como accidente Y yo O sea que Dios necesita De esta mujer La despierta de la cama Para que evite El asesinato De un bebé Ahora Quieren dejar caer La niña que yo vi Porque yo todo lo que veía Le decía Quieren dejar caer La niña que yo vi Oh my god Párense Vamos a la ventana Cuando nos parábamos Y estaba un hombre Tirándola supuestamente Y yo no puedo Me tiré algo por encima Porque estábamos En ropa de dormir Y bajé corriendo Y ella me dijo Así no Espérate Yo le dije No, no Porque la va a dejar caer Y cuando la niña Y cuando la niña vio A mi amiga Se le lanzó Él no la dejó La haló para atrás Y nos miró raro Y yo le dije Te bendigo Y te cubro Y nada Te va a pasar El hombre se incomodó Y se fue con la bebé Pero no la dejó caer O sea que salvó Es una superhéroe ahora Es una heroína Esta mujer Dios la despierta Le muestra Que está por morir un bebé Entonces ella sale corriendo Y ahora lo rescata Que edificación Para el pueblo de Dios La verdad Pasaron muchas cosas Y todo eso Yo no lo pude lograr Por ser super virginia Sino porque Ah O sea que ella no es Super virginia No, parecería que no Acá lo que estamos viendo Es que una Dios en la tierra Estaba morando Dormíamos en el suelo Teníamos una relación Personal con Dios Y fuimos cogidos Para ir a esa misión Donde Dios Nos cohibe de comer Ah, todo eso Porque no comieron Ni durmieron en el piso Entonces se entiende Cómo se llegan A niveles espirituales Díganme Un fundamento bíblico Que nos muestre Que eso nos hace Más espirituales Dormir en el suelo Un silicio Como está diciendo O lo que Lo que son Estos delirios Estas personas No comer Orar mucho No sé Entonces Comenzamos a ver Cosas sobrenaturales Por el espíritu Una pregunta Bueno Mis queridos hermanos Eh Así pasa Esta mujer Bruja Con este otro brujo También acá Vemos que son cómplices Y con una iglesia ciega Eh Mis queridos hermanos La palabra nos dice No debemos consultar A los demonios A los hechiceros A los agoreros A los adivinos Satanás tiene mucho poder Pueden pasar estas cosas Pueden ser reales Porque así trabajan los brujos Pero esto no es el pueblo de Dios Así que bueno Mis queridos hermanos Nos estamos viendo Y que Dios los bendiga a todos Que las mujeres Los que nos dicen